Tenemos un plano que nos dan que es este y tenemos un punto exterior y nos dicen que hagamos una recta paralela al plano y un plano paralelo al plano por este punto. Bueno, entonces lo primero que hacemos es representarlo para verlo más claro. Entonces cuando, lo dibujamos aquí en el espacio, lo simulamos, cuando tenemos ahí los tres ejes, pues si x e y, vamos a llamar a esto x y a esto y, si ambos valen cero, entonces ¿cuánto vale z? Le damos aquí valor cero, cero, y entonces z es igual a seis. Entonces tenemos z es igual a seis. Cuando x y z vale cero, pues si es igual a, esto pasa dividiendo, seis partido dos es igual a tres. Y por último, cuando estos dos valen cero, pasamos el menos tres dividiendo y tenemos que x es igual a seis partido menos tres, que es menos dos. Bueno, pues estos son los puntos de intersección del plano con los ejes cartesianos. Menos dos, tres, seis, con lo cual ya podemos representarlo. Entonces si nos imaginamos aquí, el eje x continúa por aquí detrás, el y por aquí detrás, por aquí. Esto es positivo, positivo y positivo. Del cero para abajo es negativo, hacia allá y hacia allá también. Bueno, nos alejamos un poco. Bueno, tenemos menos dos en x, entonces uno, dos, negativo. Tres en y. Entonces uno, dos, tres en y. Y por último seis en z. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, positivo. Bueno, eso quiere decir que el plano viene por aquí. Bueno, aquí nos coincide en una vista que todo se proyecta según una línea. Pero bueno, podemos girarlo un poco así, los ejes. Entonces tenemos menos dos, aquí tres, entonces la recta ya viene así, y aquí seis. Entonces tenemos este triángulo en ese cuadrante, y ahora continúa por aquí las dos trazas. Bueno, ese sería el plano, y el punto es cinco, cinco en x, tres en y, y en z, tres. O sea, más o menos por aquí. Bueno, pues desde aquí hay que hacer, imaginamos que sea aquí, una recta que sea paralela a este plano, que vamos a sombrear, y también un plano que sea paralelo a él. Bueno, entonces, según eso tenemos, estos son los puntos de intersección, como ya vimos con los ejes, y ahora vamos a hacer un vector. Si ahora, por ejemplo, cogemos puntos de este plano, podemos simplemente decir, bueno, cuando x e y vale cero, z directamente vale seis, ¿no? Como ya vimos aquí. Entonces, menos dos, tres, seis, serían los puntos de intersección. Pero demos a esto cero y cero, entonces, x cero, y cero, y el valor de z, como ya vimos, será seis. Y ahora, si cogemos otro punto, vamos a darle, por ejemplo, al x y a la z a valor cero. Entonces, cuando x vale cero y z vale cero, sustituimos y queda que dos y es igual a seis. Por tanto, es igual a tres, ya lo teníamos aquí. Bueno, estos son dos puntos cualesquiera del plano, porque si siempre le damos a dos variables el valor cero, es fácil obtener el valor de la tercera variable. Y de esta manera obtenemos un punto que satisface esa ecuación, y por tanto, el punto pertenece al plano. Vamos a llamarlo, por ejemplo, m y n. Podemos comprobar, si esto es cero y esto es cero, pues seis es igual a seis, sustituyendo aquí. Y lo mismo aquí. Si esto es cero y esto es cero, dos por tres, seis. Como se cumple en la ecuación del plano, quiere decir que es un punto que pertenece al plano. Bueno, tenemos esos dos puntos, que realmente son cero, cero, seis, pues sería el que vimos aquí, y cero, tres, cero, pues sería esto, cero, tres, y en zeta, cero, serían estos dos. Eso quiere decir que el vector que hagamos con estos dos puntos va a seguir esta dirección, esta de aquí. Lo que pasa es que cuando hagamos el vector ese, sabemos que, si lo representamos, va a pasar por el origen de coordenadas. Bueno, entonces, hacemos el vector, tenemos, cogemos otro color, restamos uno menos otro, y tenemos cero menos cero es cero. Cero menos tres, menos tres. Y por último, seis menos cero es seis. Eso quiere decir que el vector es cero menos tres, seis. Sabemos ya la dirección de esta traza del plano. Esta traza es la que corta a este plano de proyección. Entonces, esto es el plano x, y, y zeta, por tanto es el plano z, y. Bueno, pues sabemos que podemos coger una recta que sigue esta dirección, pero tiene que pasar por el punto cinco, tres, tres. Entonces ya podemos escribir la ecuación de la recta, sería x y zeta igual a un punto, necesitamos siempre un punto, más un parámetro o variable que multiplique al vector. Entonces ya escribimos cero menos tres, seis. Y esta es la ecuación de esa recta paralela al plano. Sabemos que pasa por el punto y que sigue esta dirección, o esta, que es la misma. Entonces, esta recta es paralela al plano porque es paralela a una de las rectas del plano, que es una traza. Y esa es la condición para que una recta sea paralela a un plano, es que lo sea al menos a una del plano. Puede serlo a dos, a tres, por ejemplo, también lo sería esta, etcétera, ¿no? Pero como mínimo una. Pues como vemos esta recta, el vector dirección nos define en realidad la traza del plano, y por tanto la recta sigue esa dirección y por tanto es paralela al plano. Bueno, tenemos ya la recta y ahora hacemos el plano. Si un plano es paralelo a otro, pues va a tener exactamente los mismos elementos aquí. Entonces escribimos, o sea, los mismos coeficientes, lo que sea menos tres más dos más z. Entonces ya ponemos menos tres más dos más z. Más un punto d, que habrá que calcular, igual a cero. Y ahora basta con que sustituyamos el punto que nos han dado. Cinco, tres, tres. Por cinco, por tres y por tres. Así podemos calcular d. Entonces tenemos cinco por tres, quince, negativo, menos quince. Dos por tres, seis, positivo, más seis. Tres por z, teníamos z. A ver, tres por cinco, dos, esto era uno. Z tenía al lado un uno. Entonces, como lo tenía coeficiente, pues ya pusimos la z. Bueno, uno por tres es tres. Más tres, más d, igual a cero. Bueno, entonces simplemente seis y tres, nueve. Menos quince es menos seis, más d, igual a cero. Por tanto, d es igual a seis. Ya podemos sustituir aquí, y tenemos que el plano es menos tres x, más dos y, más z, más seis, igual a cero. Bueno, entonces sabemos que este plano es paralelo y que al mismo tiempo pasa por el punto este. Como vemos, lo podemos comprobar, simplemente cogemos el punto, cinco por tres, quince, negativo, menos quince, más dos por tres, seis, más zeta, más tres, más seis, seis y seis, doce, y tres quince, menos quince, igual a cero. Bueno, efectivamente es un punto del plano, y este plano es paralelo al plano que nos dieron, que es lo que queríamos calcular. O sea, este es el plano que es paralelo. Bueno, como tiene números sencillos, podemos hacerlo en dibujo y verificar, incluso calcular si está bien. Incluso de forma inmediata podríamos calcular cuál es el resultado, sin necesidad de hacer cálculo ninguno. Vamos a verlo entonces, lo vamos a representar. Tenemos los datos aquí aparte, y tengo aquí ya la maqueta. Planta alzado y perfil. O sea que estos son los tres planos de proyección, y vamos a representar todos los elementos. Entonces tenemos, el plano era, menos tres x, más dos y más z, igual a seis, y los puntos de corte eran, menos dos, tres, seis. O sea, menos dos, menos dos en x. Esto es una unidad, dos, menos dos, nos acertamos un poco. Tenemos menos dos, tres, seis. O sea, x menos dos, tres y, y seis tenemos que es z. Entonces, ponemos aquí. Podemos poner ahí, menos dos, tres y seis. Y ya dibujamos el plano. Bueno, vamos a hacerlo así, pasa por este punto, y pasa por aquí. O sea que aquí tiene la pendiente tres, y aquí... A ver, ponemos la música. Bueno, tenemos ya el plano representado. Así bajamos, es así el plano. Por tanto, como corta aquí, esto sigue aumentando por cada unidad tres. O sea, pendiente tres partido uno, o sea, tres. Y esto sigue por cada dos, tres, negativo. O sea que el plano viene por aquí. Eso quiere decir que el plano sería este. O sea, pasaría por aquí. Y ahora tenemos el punto que era, según nos dieron, el punto cinco, tres, tres. Entonces tenemos tres, cuatro, cinco, tres, y tres. O sea que este es el punto. Como calculamos el vector director, teníamos un vector cualquiera. El vector director de la recta, pues cogimos dos puntos del plano, cualesquiera. Y entonces nos dio el vector cero menos tres seis. Entonces lo representamos. Entonces, cero aquí, en X, menos tres en Y, y seis en Z. O sea que tendrías... Por detrás vendría así, y por aquí. Seguiría esta dirección. O sea que si hacemos un perfil... Y proyectamos este punto. Entonces tenemos aquí... Vamos a poner aquí el origen. Decíamos menos tres. Tenemos cero aquí, menos tres en Y, y seis. Tres, seis. O sea que en realidad sería este... El vector visto en el perfil. O sea que en realidad podría recortar esto para verlo mejor. Ya que todo esto tiene una representación tridimensional. Vamos a tirar hasta aquí, hasta el final. O sea que ese sería... O sea que ese sería... Ese sería el vector. Así. Pero, esa es la dirección de la recta ya. El vector está aquí en el origen. Lo puse aquí. En realidad, esta sería la traza del plano. Pero el vector que puse aquí, en realidad, debe estar a partir de este punto. Aquí, así. Aquí simplemente lo que representé fue el perfil del plano. Pero como ya digo, el vector sale del origen según esa misma dirección. O sea, paralelo a él. Por tanto, eso quiere decir que la recta vendrá por aquí. Y tiene que ser necesariamente... Como vemos, como el punto está aquí, pues será una recta que viene por este punto. Y que sigue esta dirección. Vemos que por cada tres sube seis. O sea que Andréaz por cada tres sube seis. Por cada tres sube tres seis. O sea que pasará por este punto. Por tanto, aquí cogemos los dos, estos. Y lo proyectamos. Debería caer aquí. Y esto debería caer aquí. Bueno, ahora ya sabemos que efectivamente... La recta viene por aquí, según esta dirección, y corta aquí. Y esta es una recta que es paralela a este plano, porque es paralela a esta traza. Bueno, tenemos ya la recta que llamaremos ASU1, ASU2. Es una recta paralela a este plano. Lo sabemos en sistema diádrico. Recomiendo siempre hacer la maqueta. Si queremos incluso representar la recta, pues tendríamos que traer el plano de la recta por aquí. Entonces tenemos... El punto tiene su proyección. Vamos a marcar en verde. O sea, como es tres, es aquí realmente. O sea que Andréaz, como ya vimos, por cada tres... Aquí por cada tres sube seis. Entonces, por cada tres sube seis. Entonces aquí tenemos... Tenemos el triángulo este, que tiene que ser igual a este. Bueno, aquí lo vemos, ¿no? Pues esta será la pendiente de la recta. Y como decíamos, aquí tiene dos unidades. Y por tanto, si hacemos la recta, pues vendrá por aquí, la traza y la otra traza aquí. Bueno, si ahora hacemos el plano... El plano paralelo... Era este, menos 3x, más 2y, más zeta. Hasta ahí todo igual. Pero aquí sería menos seis, aquí es más seis. Igual a cero. Bueno, si representamos este plano, tenemos... Zeta es igual a menos seis. Y es igual a seis partido dos, que es tres. Y por último, menos tres x... A ver, zeta igual a menos seis, ¿vale? Ahora teníamos... Y es igual a menos seis partido dos, que es menos tres. Y por último, x... Esto pasa menos, esto menos, seis entre tres, dos. x igual a dos. Bueno, este es el plano. Entonces ya lo representamos. x igual a dos. Lo tenemos aquí para no... Entonces tenemos x igual a dos, pasa por este punto. Ahora tenemos y igual a menos tres. Pasa por aquí. O sea que esta es la traza del plano. Bueno, ojo que esto está en el segundo cuadrante. O sea, por cada dos, tres. O sea, esta es la traza real sobre el primer cuadrante. Y necesariamente... Pues bueno, sigue esta dirección, que es paralela a esta. Porque sabemos en sistema diárico que si dos planos son paralelos, sus trazas también lo son. Y por tanto, por aquí podemos también hacer una paralela. Pero tenemos este dato. Zeta igual a menos seis, por si no lo supiéramos. Entonces al hacer esta línea por aquí, con Zeta, aquí suben tres unidades por cada uno, pendiente tres. Aquí está la traza ya. Efectivamente este es un plano que es paralelo al anterior. Aquí tenemos dos, tres... Bueno, ese plano es el que es paralelo y que pasa también por el punto. Si lo hacemos en sistema diádrico, pues habría muchas formas. Una de ellas sería por el punto mismo, que es este. Hago una paralela a esta proyección. Entonces sabemos que dos sube a tres, dos sube a tres, pasa por este punto. Donde corta aquí, levanto una vertical, y por aquí pasa una horizontal. Bueno, pues el plano en cuestión tiene que pasar por este punto y ya pasa. Y una vez que corta aquí una paralela por ese punto a la línea de tierra, hago una paralela a esta. Efectivamente este es un plano que es paralelo a ese plano azul. O sea, el plano viene por aquí, y ahora, porque corta aquí este plano, ¿no? Pero realmente sería el plano este. Y esta es la recta, que necesariamente es una recta que hicimos para calcular la traza de este plano. Bueno, esta es una interpretación gráfica del ejercicio, para entenderlo en el espacio. El plano que nos dan es este azul, que corta este según esta recta. Si esta recta, si este plano no existiera, pues esto continuaría por ahí detrás, sería así. Y por tanto el plano vendría por aquí, pasaría por estas dos líneas. Y, lógicamente, el paralelo también tendrá sus trazas paralelas y pasa por este punto. Lo sabemos porque trazamos una recta horizontal, que por tanto sigue esta dirección, ya que planos paralelos producen secciones paralelas, pues por aquí será una línea paralela a esta. Y corta a este plano vertical, como vemos aquí abajo, en este punto. Levantamos una vertical, por aquí una horizontal, y aquí tenemos ya el punto por donde pasa la recta, o sea, la traza vertical de la recta, y por donde pasa el plano, ya que la recta pertenece al plano. Entonces, una vez que hacemos esta dirección, corta aquí, y por este punto hacemos una paralela a esta traza. Y tenemos que el plano verde es el plano paralelo, que era este que teníamos aquí. Esta es su ecuación y esta es su representación. Lo mismo, esta es su ecuación, su representación. Tenemos el punto con sus dos coordenadas, y tenemos la recta que pasa por él. Simplemente será la recta 1, la recta A2. El plano este que obtuvimos lo llamaremos, por ejemplo, delta. Es este, delta 1, delta 2. Y el plano que nos dan lo llamaremos alfa. Entonces, alfa 1, alfa 2. Bueno, esa es la representación tridimensional. Por último, si hacemos el perfil, lo vamos a representar ya aquí. Entonces, el perfil de esto me interesa, por ejemplo, el perfil del punto es 3 y 3. Entonces ya proyecto aquí para que se vea la recta bien. Entonces tenemos las trazas. Aquí tenemos la separación de los dos planos verticales. Y por tanto tenemos el punto de coordenada 3 y 3. Bueno, pues efectivamente vemos por aquí que pasa por ahí la recta, que tiene la misma pendiente que esta. O sea, por cada 3 sube 6. Por cada 3 sube 6. O sea que esta es la recta. Pues como vemos, aquí tenemos ya la recta y tenemos sus trazas. Entonces, como tenemos sus trazas, pues ya podemos proyectar. Tiene altura 3 y aquí, por cada 3 vemos que sube, pues aquí 1 y medio, 3. Entonces, 1 y medio vendrá a parar aquí el punto. Entonces, este punto lo traemos por aquí, mediante un giro de centro este. Y vemos que se corresponde con este. Bueno, y esto también lo tenemos aquí, por tanto, las trazas de la recta son esta y esta. Y la llamaremos A1, A2. Y esto, por ejemplo, traza horizontal, H sub A, y esto V sub A. Que es los puntos de corte de la recta que pasan por el punto con los dos planos de proyección. Es una recta que es de perfil, o sea que es ortogonal al plano que es perpendicular. A ambos planos de proyección. Bueno, ahí tenemos el ejercicio. Si lo vemos gráficamente, pues ya rápidamente obtenemos los elementos. El plano paralelo, la recta paralela y lo que queramos. Lógicamente, por un punto se pueden hacer infinitas paralelas a este plano. Pero hicimos aquel que era paralelo a esta traza del plano. Como ya dijimos, que era en realidad la traza que pasaba por aquí. Si la obtenemos en este perfil, podría hacer centro aquí, giro, y sería esta traza, que la voy a poner aquí en otro color. Bueno, pues como vemos, esto es 3, A6, como decíamos. Esto es la dirección del vector también. O sea, aquí también, 3, A6. O sea, otra vez el vector que vendría por aquí. Que sigue la dirección de la traza de ese plano. Bueno, pues eso sería el ejercicio. Yo recomiendo, aparte de hacerlo de esta manera, intuirlo en el espacio. O sea, hacer una representación siempre espacial del ejercicio. Pues si hacemos la representación espacial, pues entendemos, podemos entender bien el ejercicio. Y podemos comprobar si van bien los datos, ya que es fácil equivocarse. Entonces, si hacemos el dibujo en el espacio, lo tenemos más fácil para no equivocarnos. Gracias por ver el ejercicio.